Oye, ¿quién me lo puede sacar a bailar? Esa es una imaginación, si te apagas yo, no te apagas en mi corazón No gustaba esto, me lo querías, que no lo puedo tirar En tu luz ya bailes, la ilusión me ríe Es un secreto, que le pasó, que no compartí Por esos ojos, que le damos a vivir Y en esta noche hay basura, que traba un gran hombre más Que me ha hecho una tortura, por tanta dicha que me vas conmigo Y en esta noche hay basura, que le damos a vivir Es una imaginación, si te apagas yo, no te apagas yo Y en esta noche hay basura, que no compartí Y en esta noche hay basura, que no compartí Y en esta noche hay basura, que no compartí Por esos ojos que le han abruzado mi vivir Desde esta noche hay las lunas Que es como una sombra y más Desde su vida es una fortuna Que es una dicha fiesta De quien te quiere, de quien te quiere Mi bello es el gran día porque la se quedó Por esos ojos que le han abruzado mi vivir Desde su vida es un grado y más Por esos ojos que le han abruzado mi vivir ¡Un aplauso!